Estoy un poco preocupado, ¿eh? ¿Qué pasa, Ibai? No tengo un jugador 12 para esta semana. Joder, pues espabila, tío. Ya, mira, me falló un gofraile que tiene no sé qué con la familia. He estado malo y no he mirado nada. ¿Qué hago? Pero, tío, me tendrías que haber avisado antes. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ya miraré algo. No sé, ya miraré algo. A cualquiera, cualquiera. ¿A quién? A este mismo, perdona. ¿A este? Perdona. Si queréis juego yo. Perdona.